Recordamos en casa que tomen buena nota, Baltasar, ¿cómo ha ido la tarde? Fenomenal, y ahora empieza lo mejor, la noche, todos a dormir. Todos a dormir prontito, Baltasar, muchas gracias por el consejo. La de trabajo que tienen por delante, muy bien, Lourdes, hemos podido hablar en directo con el rey Baltasar, ahí estamos viendo cómo los tres están accediendo ya a ese escenario, aquí en la Plaza de Cibeles. Hay niños, que ha llegado el momento, después de tantas y tantas horas, como nos están saludando a todos nosotros, después de tantos días esperándoles, ha llegado el momento, los tenemos aquí, los tenemos muy cerquita, los Reyes Magos están aquí en Madrid. Saludando a todos los niños, mandándoles besos, y como le acaba de decir el rival Baltasar a nuestra compañera Lourdes, ahora queda lo mejor, porque esto no ha hecho más que empezar, vamos a ver, ya tienen todas vuestras cartas, ya saben lo que queréis, ahora les queda un largo trabajo por delante, durante toda la noche, casa por casa, hogar por hogar, de todos y cada uno de los niños madrileños, mucho trabajo por delante, pero ya saben que son magos, son los reyes.